La Secretaría de Gobierno Departamental estuvo supervisando el corredor humanitario de la frontera durante el fin de semana. También dio a conocer la captura de varias personas que cruzaron la frontera violando el decreto presidencial. El Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Gobierno estuvo en el Puente Internacional José Antonio Páez el día sábado realizando la supervisión del corredor humanitario que se abrió. Por solicitud de la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y por orden impartida de Migración Colombia se logra abrir a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche de hoy 14 de marzo un corredor humanitario para que aquellas personas que no lograron salir con días anteriores del país de Colombia pudieran pasar a su país de origen, a Venezuela. Según el Secretario de Gobierno Departamental, Merardo Tobar, el corredor humanitario solo se realizó el día sábado por dos horas. Efectivamente, por orden presidencial y de acuerdo a lo aducido por Migración Colombia solo el corredor humanitario es el día de hoy de 6 a 8 de la noche. Los anuncios hechos por el Presidente de la República con gobernadores y alcaldes lo hará el mismo gobernador de Arauca. En estos momentos estamos esperando que el señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo llegue a la ciudad de Arauca para que imparta de acuerdo a las órdenes dadas por Presidencia de la República. Durante el fin de semana del cierre de fronteras, las autoridades lograron la captura de algunas personas. Efectivamente, después de muchas horas de trabajo y de un trabajo conjunto arduo, las Fuerzas Públicas, Armada Nacional, Policía Nacional y Ejército Nacional lograron mantener la frontera con Venezuela en cierre total. Fue un trabajo dispendioso, pero tenemos resultados positivos. El cierre de la frontera, captura de aprehensión de personas que de manera ilegal pensaban pasar a la Armada República de Venezuela o viceversa, pensaban llegar a territorio colombiano. Y tenemos también una captura significativa con unas personas que hacían porte ilegal de armas. Los municipios fronterizos como Araujita y Saravena se realizan las coordinaciones con los alcaldes titulares. Estamos coordinando con cada uno de los alcaldes, que son la máxima autoridad policía y militar de sus territorios, pero también se está haciendo caso a la orden impartida por el señor Presidente de la República. Algunas personas no acataron la orden de cierre de frontera y cruzaban el río a través de embarcaciones. Como lo hemos dicho, a lo largo del día tenemos una frontera extensa, dos mil y pico de kilómetros en línea recta. Es bastante ardua la labor, pero las fuerzas armadas en conjunto hoy se demostró, tal como lo ha aducido el señor Presidente y los mismos militares y policíos del país, somos una familia y hoy se demostró que en Arauca hay institucionalidad. El paso humanitario solo fue desde Colombia hacia Venezuela. Efectivamente se está permitido por orden de migración Colombia y de Cancillería solo la salida del país, más no el ingreso. Los operativos seguirán con el fin de evitar que personas desde territorio venezolano crucen la frontera hacia territorio colombiano.